Son las 7 de la tarde del domingo, una de las pocas horas en que pueden encontrarse bares cerrados. En Alemania o Inglaterra sería difícil encontrar a esta hora un lugar donde comprar alcohol. En España hasta las 10 de la noche se podrá comprar en muchas tiendas. Vivimos en un país de alcohol barato. Pero para algunas personas los bares están cerrados de por vida. Yo me daba igual que fueran las 3 de la mañana que las 3 de la tarde. Yo los días quería que pasaran lo antes posible. Quería que llegara la noche, que no ver a nadie, no me encontraba a gusto con nadie. Vives una vida ideal, vives una vida que te crees que estás volando. Y llegas a beber de todo, llegas a beber alcohol, llegas a beber en colonia, ¿me entiendes? Alcohol puro. Y estás, me entiendo, o sea, estás viviendo en un infierno. Juan es la primera persona en colocarse delante de la cámara. Lleva ya 6 años sin beber. Para él no es difícil acceder a esta entrevista porque lo sabe todo su entorno. Su familia, su jefe, su vecindario. Todos le han visto beber hasta hundirse. Esconder los trastornos de conducta causados por el alcohol es casi imposible. Hoy, gracias a Dios, ¿no?, que está ya reconocido por la Organización Mundial de la Saludidad. Y hoy en un trabajo, relativamente, habrá gente que lo pueda decir o gente que no. Pero yo soy de los que lo he dicho. Aparte que tú te crees que nadie lo sabe y lo sabe todo el mundo. En el barrio las cosas no eran fáciles. Juan trabajó casi desde niño en tabernas y supermercados. Le gustaban las fiestas y los bailes. Se recuerda siempre bebiendo. Hoy, aquella vida de billares y diversión le parece la de otro. Hasta sus fotos nos parecen las de otra persona. Perdió trabajos, tuvo accidentes, hizo frente a un desfalco. Acabó deprimido, enfermo y amargado. Después de desintoxicarse, hoy hasta su cara es otra. Para Juan, la influencia del ambiente fue determinante. Como mucho, el 50% del riesgo para el alcoholismo estaría generado por la genética. Y el otro 50% estaría relacionado con lo que son los patrones de aprendizaje durante la infancia. Los patrones de aprendizaje de cómo ves a tus padres beber, utilizar el alcohol. De los patrones de bebida en la sociedad. Yo empecé a trabajar en una bodega. Y me acuerdo perfectamente entonces. Lo tenía muy fácil. Despachaba vino, despachaba sanís. Y siempre pues el probarlo. Y eso, de momento claro, te tomas una copita, dos copitas. De muy joven. Y entonces, parece que te da como euforia, ¿no? Estar mejor con la gente. Vas bebiendo, no te vas dando cuenta. Y te hace mucho daño. Siete de la tarde, asociación de alcohólicos rehabilitados en el barrio de San Blas, en Madrid. Fueron estos encuentros los que sacaron a Juan de la bebida en 1997. Algunos llevan 20 años sin beber. Otros, solo unos días. 200 grupos de autoayuda se reúnen en España cada día. Lo que te saca del alcohol es las vivencias que te cuentan los compañeros. Escuchar mucho y, sobre todo, ponerlos en práctica. Desde que yo entré a la asociación, cambié mis hábitos, como se dice, porque si no cambian los hábitos no salen del alcohol. Fui haciendo lo que me decían aquí los compañeros y ahora pues tengo mi libertad, hago lo que quiero y soy feliz. Que eso para mí es lo más importante. Para el ser humano, en el momento dado, relativizar su problema con el de otros que han pasado por unas circunstancias es enormemente beneficioso. Y, además, este tipo de grupos ejercen sobre el paciente una concienciación que realmente a veces la familia no es capaz. Llevo 14 años bebiendo y tocando otros tóxicos. Yo era una persona tremendamente agresiva, tremendamente mal educada cuando bebía. Y yo ahora estoy tratando de reeducarme con todo el mundo, con mi pareja, con mis padres, con mi entorno. Y esta mañana comentaba en otra terapia con los compañeros que he ganado mi libertad de pensamiento y yo me estoy aprendiendo a conocer sin tóxicos. Ayer no bebí, hoy no he bebido y mañana me levantaré con la idea de que tampoco voy a beber. A mí me interesa mucho lo que has dicho porque dices que has recuperado tu libertad de pensamiento. Has recuperado mucho más. Has recuperado tu dignidad. No solamente la libertad de pensamiento, sino la libertad de obrar. De andar por la vida sin pensar en que tienes que beber para que se te quiten los temblores, como me pasaban. En que tienes que beber o usar otras drogas. Yo dejé de beber y a mí no me pasan cosas extrañas. Ni aparezco en comisarías, ni me despierto en ambulancias. Es de lo que se trata, de vivir moderadamente feliz y seguir sin algo. Así que ánimo, que estás en el buen camino. Ánimo. La mayoría de las personas con problemas de alcohol recurren a asociaciones como esta para salir de la adicción. Ocho de cada diez lo consiguen. A mí me asustaba el hecho de dejar de beber porque yo estaba acostumbrado a hacer todo bebiendo. Yo me tenía que levantar por las mañanas y beberme seis o siete copas de anís para quitarme los temblores. Y yo pensaba, bueno, ahora dejo de beber drásticamente y ahora qué hago, ¿no? ¿Con quién alterno? ¿Con qué alterno? Es lo primero que se te pasa por la cabeza. Javi ha seguido muy de cerca la elaboración de este documental. Su intervención en el programa es su cruzada personal para convencer a los jóvenes de que la droga es cruel. Está empeñado en borrar los daños que hizo a su alrededor cuando bebía. La persona que depende del alcohol estructura su vida totalmente en torno a su adicción. La gente ya empieza a decirte con cierta edad, con 20, 21 años, te estás pasando, bebes mucho y no haces caso, pues las personas se alejan. Personas que te quieren, ¿eh? Ya no hablo gente de la calle, tu propia familia se aleja. El problema es que cuando te quieres dar cuenta de todo eso, en lugar de corregir, en mi caso fue odiar. Yo proyecté odio hacia esas personas que en lugar de ayudarme, me dejaban. De niño, Javi lo tuvo todo, en una familia que podía permitírselo. Podía parecer un chico normal, tocando la guitarra, bebiendo cervezas en el instituto, como todo el mundo. Los días del horror estaban lejos, pero el alcohol empezó a provocar peleas familiares. Se casó pronto y perdió una hija en un accidente. Siguió bebiendo y aislándose de su entorno. Apenas guarda fotos de sus peores momentos. Su mujer actual ha sido el motor de su salida del alcohol. De toda su familia, solo ella ha aceptado salir en estas fotos. Siendo un problema de tantos, todavía, pues eso, ante la opinión del entorno familiar y social, se intenta ocultar. Esto pasa en general con todos los trastornos mentales. La estigmatización que tiene todo el mundo, todo el ámbito de lo mental, es realmente importante. Creo que hay un esfuerzo de todos lados por intentar disminuir este estigma. Pero, indudablemente, el que es tachado de tener problemas con alcohol, puede ser, digamos, definido como borracho, alcohólico. Que son términos enormemente peyorativos y que, desde luego, se aleja mucho el concepto de enfermedad física. Te ha dejado el mundo, la familia, te han dejado todos. Te abandonas, te vuelves desaseado, te vuelves huraño. Y terminas bebiendo alcohol del más barato, en el sitio más cutre y más asqueroso, porque con el mismo dinero bebes el doble. No te conoce nadie, no te señala nadie. Estás de paso. Hospital psiquiátrico de Madrid. Tras esta puerta viven los 20 pacientes de la UDA, la unidad de desintoxicación del alcohol. Ingresan aquí a través del psiquiatra de su centro de salud. Primero pasarán 14 días de limpieza física. El alcohol ha invadido ya su hígado, su estómago, y afecta incluso a la movilidad de sus piernas. Desintoxicarse sin apoyo médico es sumamente peligroso. Sobrepasar esta puerta es ya un triunfo. Vemos unas personas confusas, muy inseguras, distantes en la entrevista muchas veces, y con una actitud de colaboración a medias. Cuando han terminado su desintoxicación y ves nuevamente a esa persona, es otra. Begoña lleva 14 noches durmiendo en esta cama. ¿Parece bien aquí? Un poquito más. ¿Así? Después de varios intentos de entrevistar a mujeres, ella es la primera que accede a intervenir, aunque es azafata y puede tener problemas en su trabajo. Pero Begoña se siente en un buen momento y acepta que el equipo la visite varias veces a lo largo de su tratamiento. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Pues bastante mejor que cuando entré. Llevo ya prácticamente casi tres semanas y en el día a día vas notando la mejoría. A lo largo de las tres semanas casi no te acuerdas de lo mal que entraste, a no ser que alguien te lo recuerde. Soy un alcohólico y sé que no tengo que ser. ¿Se ha robado? ¿Pero si tiene que bebieras conmigo? ¿No sabría dominarme? ¿No podrías dominarme? ¿Es un alcohólico? Días de vino y rosas cuenta la historia de una pareja de alcohólicos. Mañana los pacientes tendrán que analizar la película en la sesión de terapia. Para Begoña es especialmente duro verla. Hace años que su pareja murió y hoy vive sola. Me gusta llorar de extraños y me cuesta. Me hicieron llorar en una terapia porque el alcohol ha estado tapando muchos problemas. O yo he estado utilizando el alcohol para tapar cosas que no me gustaban o que quería olvidar de alguna forma y el psiquiatra te la saca. Tienen que hacer balance y decidir si quieren continuar como están en abstinencia. ¿Qué están ganando con la abstinencia realmente? ¿Qué obtienen con la abstinencia? ¿Qué ha pasado antes cuando estaba viviendo? Puedan comparar y ellos hagan balance y decidan. En definitiva, el castigo no es un buen motivo para mantener la abstinencia, sino lo que uno gana. Un día malo era levantarse de la cama con el síndrome del día anterior, o con temblores, o con dolor de cabeza, con náuseas, sabiendo que una cerveza te va a quitar todo eso. A veces no tenía alcohol en casa y era mi lucha si salir, o sea, arreglarme y salir a comprar o aguantarlo a pelo. A veces podía aguantarlo a pelo y a veces tenía que ir a comprarlo porque la desesperación era mayor que mi fuerza de voluntad. Y el resto del día era comer si tenía hambre, mal comer, y comprar más bebida. Hoy en la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados se proyecta una vieja película rodada el día de su fundación. En los primeros 70, varios grupos de autoayuda creados por psiquiatras empezaron a tratar los problemas de alcohol, pues la sanidad no ofrecía alternativas. También los familiares acuden a sus propias terapias para aprender a tratar a una persona con problemas de alcohol. Porque ellos no hacen oídos a esas palabras, porque no escuchan a quien les dicen una y otra vez necesitas ayuda, y si hay quien te la pueda dar, acéptala. Eso es lo que se tiene que abrir el oído del alcohólico, que cuando se le dice que hay gente que te puede dar ayuda, acéptala, búscala. Y que ahora es muy duro, pero también ha sido muy duro lo que había antes. Ella me abrazó y me preguntó, ¿por qué no puedes dejar de beber? Y yo me caí de rodillas llorando y dije, no puedo, no puedo dejar de beber, no puedo, yo solo no puedo. Y me llevó a esta asociación, tú solo no vas a estar, me vas a tener a mí y vas a tener a más personas como tú. El enfermo alcohólico se siente mal y está dolido por todo lo mal que lo ha estado pasando y por todo el daño que ha estado haciendo. Pero un enfermo alcohólico, la persona que le quiere y está a su lado y le está ayudando, la destruye por completo, la hace pedacitos. No llegas a ser ni tan siquiera persona. Quienes conviven con una persona con problemas de alcohol suelen sufrir depresiones, ansiedad y crisis de angustia. Después de desintoxicar el cuerpo, los enfermos de la unidad de alcohol pasan a una etapa de análisis psicológico, 28 días en los que analizan por qué se engancharon. Tienen que realizar una exploración interior muy dolorosa. Este paciente ni siquiera ha llegado a esta etapa y abandona en mitad de la desintoxicación física. No ha podido soportarlo. El segundo encuentro con Begoña se produce cuando acaba de entrar en la fase psicológica. Acaba de pasar un fin de semana fuera del hospital con una amiga. Aún no se sentía fuerte para estar sola en casa. Estaba en casa de una amiga que me preguntó el otro día, ella me dice, ¿te importa que me tome un vino blanco de aperitivo? Digo, para nada. Digo, pero déjame hacer un experimento, déjame descorchar la botella, a ver qué siento. Y sentí que debería estar riquísimo, pero que yo no podía tomarlo. ¿Apetecerme? Claro que me apetecía. El paciente más joven de la unidad de alcohol accede a intervenir en el programa. Iván tiene 25 años. Ha vivido deprisa. Ha tenido varios negocios. Ha bebido compulsivamente, casi a muerte. Acaba de superar la limpieza física y entra en la fase psicológica. En la entrevista está nervioso, triste. Para mí, yo he estado muy convencido con lo que quería y no me ha resultado tan complicado. Ahora la segunda parte que estoy haciendo me está resultando un poco más complicada. Mucho más psicológico y me cuesta más. Encontrar el problema, encontrar por qué bebía, es lo que me está costando realmente. Descubrir por qué yo bebía. Sin ningún control y sin saber realmente lo que hacía. Beber por beber. Van pasando los días de tratamiento. Los pacientes empiezan a pensar en lo que han perdido, pero también en lo que aún queda por ganar. ¿Cómo era un día tuyo, Iván, cuando estabas malo? Malo yo tenía varias fases. Me tiraba tres días a lo mejor bebiendo, bien de ánimo, entre lo que cabe. Y luego mi recaída era espectacular. Me tiraba cuatro días sin salir de casa. Cuatro días sin ganas de nada, ni de levantarme de la cama. Así los últimos tres años. ¿Y qué hacías? ¿Cómo liderabas el día? Viendo televisión, bajando al bar, comprando cerveza en un supermercado, en una tienda. No tenía ilusiones, a mí antes me gustaba mucho hacer deporte y perdí todo. Perdí mi canal de ir a la nieve, a esquiar, a hacer escalada en hielo, montar en bicicleta, todo. Todos mis equipos los tuve que vender, porque necesitaba dinero para ver, para... Mientras el hospital descansa, la ciudad está en ebullición. Miles de jóvenes se preparan para la noche de fiesta y alcohol. Lunas, diez de la mañana. Los contenedores de la ciudad aparecen llenos de botellas. Son los restos de la fiesta del fin de semana. Se ha criminalizado la relación de los jóvenes con el alcohol, pero sólo reproducen el comportamiento de los adultos. Los chicos creen que no son adictos porque sólo beben los fines de semana. Pero la adicción no depende de la cantidad que se bebe, ni del tiempo de descanso, sino de la incapacidad para dejar de beber cuando uno quiere. Normalmente, pues el que se bebe un vino de calidad, lo paladea y lo disfruta. O acompañado de una buena comida, o acompañado de una buena compañía. El que bebe compulsivamente, no se detiene en el sabor, prácticamente, sino en el efecto. Antes la gente salía a divertirse y bebía. Pero ahora la gente sale a beber como única fórmula para la diversión. Es decir, hay mucha gente que sale y su objetivo es coger el punto, colocarse rápidamente. Bueno, esta es la fórmula más rápida para que su adicción aparezca antes. El cambio de beber por placer, al beber por necesidad, yo no me di cuenta de una cosa a otra radicalmente. No me he dado tiempo a darme cuenta. Cuando me quise dar cuenta ya estaba enganchado. Fue todo. Parece que es un periodo muy largo, pero no es tan largo. En tres años... Te vas y te vas. El abuso del alcohol puede provocar paradas cardíacas, cáncer de hígado o del ringe, también impotencia. Ataca brutalmente la memoria y puede desembocar en demencias irreversibles. Ni el cuerpo ni la mente de un chico de 14 años están formados todavía. Las neuronas perdidas no se recuperan nunca. Dentro de un rato unos amigos venderán a buscar a Begoña. Terminaron 28 días de tratamiento. He completado el programa, he salido bien, no he tenido problemas dentro del programa y hay un poco de miedo ante la expectativa de que tengo que volver a vivir, de vivir sin alcohol. Esto es una burbuja protectora, pero no se puede vivir toda tu vida en una burbuja. Aunque en las etapas finales el consumo de alcohol es incluso terrorífico en el sentido de síntomas y desagradable para el paciente, pero es verdad que el alcohol siempre va produciendo aunque sea unos minutos de gloria, unos minutos de satisfacción cuando se consume. Y bueno, todo esto lo acaba echando de menos el paciente. El paciente ha perdido algo que le acompañaba toda su vida que se llamaba alcohol. Y aunque ya tiene conciencia de que eso es muy malo, pero esa densidad de pérdida desarrolla un vacío. Begoña se despide de sus compañeros de tratamiento. Ahora volverá a un mundo donde el alcohol está por todas partes, donde beber es más fácil que no beber. Ella ya consiguió dejarlo hace años gracias a un grupo de autoayuda y quizá ahora vuelva a una asociación. Después del alta, los pacientes siguen viendo a su psiquiatra, porque mantener la abstinencia no es solo cuestión de voluntad. Gracias a todos y que no hay mucha fuerza. Que no hubiera nunca por aquí. Eso espero ni vosotros. Que nos encontremos en otros sitios mejor. Adiós. Bueno, Begoña, ¿cómo estás ahora? Pues mira, un poco, no sé, desorientada, ¿no? Porque estoy mirando esto y aunque todos los días salgo y lo veo, ahora lo veo de una forma distinta, porque me voy. Tengo un poco de pena, porque 28 días aquí metida, pues te crean una empatía con el personal, incluso con el edificio, ¿no? Y con tus compañeros, evidentemente, ¿no? Un poco síndrome de Estocolmo, pero reducido. Eso no les gusta que se diga, ¿no? Y después un poco de miedo a salir, porque ahora ya tengo que reprender mi vida, ¿no? Y aquí, por una parte, la disciplina ha sido muy dura, pero me la han dado todo hecho. ¿Y qué esperas que te vas a encontrar ahora en ese otro mundo que es tu mundo? Pues la vida aquí no va a ser nada fácil empezarla, pero bueno, algo hay que hacer, ¿no? Yo no quiero volver aquí. Para Begoña, hoy empieza todo. Hay bastantes oportunidades de destacar en cualquier parte. Porque no hay nada como saber rodearse de cosas buenas. Un brandy para triunfar. Esos estereotipos son los que hacen que alguien pueda sentirse atraído por una determinada bebida. Independientemente del sabor, independientemente del efecto, independientemente de lo que para su salud reporte eso. Porque eso, al final, es secundario, o pasa a ser secundario. Porque lo que a ti te están vendiendo es otra cosa. Es la imagen que tú vas a dar si tú bebes ese preparado, esa bebida, ¿no? Hoy nadie sale bebiendo en un anuncio, ni pueden publicitarse en televisión bebidas de alta graduación. Pero alcohol sigue asociándose a triunfo, a seducción y a intelectualidad. El alcohol está, además, rodeado de creencias y falacias asumidas por todos, como sus supuestas cualidades curativas o alimenticias. Los estudios serios que se han publicado nos dicen que a pesar de que, en algunos casos, el vino, y no otras vidas alcohólicas, pueda tener algún efecto saludable, el conjunto de los efectos sobre la salud del individuo hacen que no se pueda recomendar el vino. Por tanto, nunca se puede decir desde un ámbito sanitario y nunca dirá un profesional sensato que el vino se debe recomendar o recetar en ningún caso. Son técnicas comerciales, yo las entiendo y las respeto, pero no las comparto, claro. Porque a mí el alcohol no me ha dado nada, me lo ha quitado todo, como he dicho antes. A mí el alcohol no me ha dado chicas rubias, a mí el alcohol no me ha dado cochazos. Al contrario, los he perdido en accidentes de tráfico, he perdido familia, he perdido todo. Yo salía de casa y me hacía todo el itinerario de todas las tabernas de puerta cerrada. Yo calculo 18 a 20 tabernas, pero eso era todos los días. Y llegaba a casa cuando terminaba, podían ser las 12, la 1, las 3 de la mañana, con 8 o 15 o 20 copas encima. Y no hacía otra cosa nada más que eso y esperar al día siguiente para hacer lo mismo. El día que se realizó esta entrevista, Adolfo llevaba nueve meses de abstinencia. Un solo día sin beber es una tortura para un dependiente, pero nueve meses sigue siendo poco. Él se siente muy vulnerable todavía y por eso evita los lugares de riesgo con una tremenda disciplina. Está orgulloso de la dignidad recuperada. Pensé que era... que suponía el dejar, pero el dejar no para siempre, es decir, bueno, voy a aprender a beber un... porque yo sé que eso ya conmigo no puede ser. Yo sé que hay una copa y luego hay 60, no es... a ver, ¿cómo aprendo a beber tres copas? No como los demás. Adolfo nació en Segovia. Entró sin convicción en la carrera militar y se casó pronto. Ya entonces bebía. El alcohol complicaba aún más su carácter difícil. Se separó, dejó el ejército y empezó un peregrinaje de trabajo en trabajo y de casa en casa. Estudió dos carreras para ordenar su vida y arrinconar su dependencia, pero no logró dejarlo. En los últimos años, vivir era ya solo beber. La gente piensa que por tener la voluntad de dejar de beber ya lo tiene conseguido. No. La voluntad es frágil, la motivación es frágil. Yo puedo estar muy motivado para dejar de beber, pero dentro de tres meses yo me siento exitoso, me siento que lo estoy haciendo muy bien, que llevo tres meses sin beber y digo ¿y por qué no me voy a tomar yo una cerveza? Bueno, pues esto puede ocurrir. De hecho, esto ocurre. Yo estoy súper enganchado. Yo todavía sigo necesitando venir día a día a esta terapia porque tengo miedo y yo, como he tenido fe absolutamente en la asociación, he hecho lo que me han dicho y puedo decirles a todos que me ha ido de maravilla. Yo aquí aprendo cada día. De los que llevan mucho tiempo, de los que vienen una vez de vez en cuando y de los que llevan menos tiempo, por eso sigo hoy mismo, porque se puede salir y vuelves a tener dignidad que la habíamos perdido. Estábamos en la miseria. Esto es todo. Digamos que la asociación les permite llevar una vida más sana, en abstinencia y con unos hábitos más sanos. Desde ese punto de vista, pues bueno, mejora la calidad del paciente. Quizá lo que haya que plantearse es que cuando se abordan el tema de las dependencias, el favorecer que una persona sea más activa y más independiente es un objetivo muy importante. Entonces, generar nuevas dependencias pues no es muy positivo tampoco. Si yo soy alcohólico y estoy consumiendo alcohol y no quiero consumir alcohol y llevo unos días sin beber y se lo digo a cualquier amigo en la calle, ese amigo dice está loco. Este tío está loco. Sin embargo, si se lo digo a cualquier compañero de la asociación, no te preocupes, hombre, que eso te está demandando el cuerpo del alcohol. Esto se puede variar de esta manera, se puede derivar de esta manera. Y ya está, y te ayudan. Eso, vamos, bendita dependencia. Prefiero ser dependiente de la asociación que no dependiente del alcohol. Yo no sé si conseguir algún día olvidarme del alcohol. Creo que tiene que ser muy difícil, ¿no? Pero bueno, lo que sí sé es que el alcohol está ahí y ya está, ¿no? Pero no está para mí. No sé, el alcohol está en todas partes, ¿no? Todo se celebra con alcohol. Hay una boda con alcohol. Te encuentras con un amigo que hace tres meses que no le ves, coño, vamos a tomar una copa, ¿no? Todo se celebra con alcohol. El 80% de los pacientes recae en los tres primeros meses. Yo sabía que yo sola en mi casa iba a ser unca para hacerlo. Entonces, pues bueno, ingreso en el psiquiátrico, allí me desintoxican, vuelvo sola a mi casa, durante un mes y, bueno, te sientes muy bien porque ves que estás viva otra vez, ¿no? Que ya te levantas por la mañana y tú eliges si desayunas o no desayunas. Pero ya no es levantarme y tener que ir a beber. Ya no es la botella la que me manda lo que tengo que hacer. Porque yo desde que me levantaba hasta que me acostaba necesitaba beber. O sea, mi dependencia física ya era tan grande que no podía pasar sin ello. No es habitual que alguien como Nuria cuente su problema a cara descubierta. Después de desintoxicarse, hoy es otra persona, se ha casado y tiene dos hijos. Tiene muchas razones para olvidar. Cuenta su historia de forma tan descarnada que parece la de otra. Después de cuatro años sin beber, ha conseguido no recaer. Yo llegaba a salir con una botella de whisky en mi mochila porque tenía miedo de que mientras iba por la calle me empezaran los temblores, me empezara la ansiedad y me pusiera a morir porque te pones a morir. Y entonces de tener que parar pues si iba a algún sitio, entrar en un bar, pedir una cerveza porque por supuesto no iba a pedir otra cosa. y mientras te estás tomando esa cerveza entras al cuarto de baño y bebes de la botella que tú mismo ya llevas, ¿no? Pues, ¿qué sientes ahí? Pues sientes pánico, sientes miedo porque piensas que esa mochila la vas a tener que seguir llevando el resto de tu vida, ¿no? La gente con problemas de alcohol, de larga evolución, digamos, alcohólicos crónicos lo saben muy bien. Saben dosificarse muy bien y entonces no dejan que transcurra el tiempo suficiente porque automáticamente detectan el temblor o detectan la ansiedad y está regulándose durante todo el día el consumo para que no les parte. Pero, por ejemplo, por las mañanas que han tenido un periodo de descanso donde no han ingerido automáticamente aparecen los síntomas. Cuando llega eso, uno no deja de beber porque no quiere. No deja de beber porque no puede. Las fotos de la infancia siempre parecen felices. En el patio del colegio, en la playa, nada presagia el infierno. Su juventud empezó como la de cualquiera, pero su madre murió cuando ella tenía 23 años. Nuria entró en depresión y descubrió que el alcohol le calmaba la ansiedad. Acabó encerrada en casa con su botella, sola, incapaz de cuidar a Yasin, su primer hijo. Ni siquiera embarazada pudo dejarlo. Yo, durante el embarazo de mi primer hijo, yo bebí todo. Yo siempre he dicho que Yasin es un milagro. ¿No? Porque, aparte de complicaciones ya de por sí en el embarazo, que había una placenta previa, por lo cual, pues, bueno, amenazas de agua tocada dos por tres, yo no paré de beber en ningún momento. era una lucha interna la que tenía porque, por un lado, yo sabía que él estaba, vamos, que me podía nacer con cualquier... O sea, que él estaba, perdón la expresión, jodiendo a mi hijo. O sea, pero, por otro lado, no podía parar de beber. Las embarazadas no pueden beber ni siquiera esa cantidad que durante mucho tiempo se ha dicho que la cerveza era buena, incluso para la lactancia. Con pequeñas cantidades se ven casos de síndrome alcohólico fetal que en los países desarrollados es una de las causas más importantes de retraso mental. Y entonces hay que decir claramente que las embarazadas no pueden beber nada de alcohol. ¿El niño necesita cariño, necesita mimos, necesita una madre? Y yo no era una madre. O sea, a mí en esos momentos, a pesar de que al niño no le pasaba nada malo, si yo tenía que elegir entre mi hijo y la botella, era la botella. Un síndrome de abstinencia puede acabar en un delirium tremens, un trastorno tan grave que puede causar la muerte. El equipo del doctor Cañuelo se reúne en sesión clínica en este centro de Cruz Roja en Córdoba. Consideran que el alcohol es un problema principalmente médico y sus pacientes se desintoxican en un hospital general. Han sacado del alcohol a centenares de personas de toda España. Su método de trabajo es particular. Para ellos, el éxito importa poco y pueden acompañar a un paciente durante años. Para el terapeuta, para el técnico es mucho más gratificante, es decir, han iniciado tratamiento 200 pacientes y 100 están en abstinencia. Punto, único objetivo. ¿Han dejado de beber? No, a mí esas estadísticas no me sirven. ¿Han dejado de beber? ¿Y cuántos han conseguido objetivos sociales, psicológicos, familiares? Y de los otros 100 que han fracasado, ¿quién ha evolucionado? ¿Qué momento evolutivo tenían? ¿Hasta dónde han llegado? Alfonso ya está libre de alcohol. Alfonso. Hola. Gracias. Llegó aquí en silla de ruedas y con un delirium tremens, un cuadro clínico terrible. Suelen ser alucinaciones microzoanóxicas, es decir, animales pequeños con mucha ansiedad, notas alteraciones tactiles, por ejemplo, bichos que te corren por el cuerpo, que te entran por los orificios de la nariz, de la oreja, de la boca y con una sensación de realidad intensa. Es decir, tú lo percibes, lo notas y, bueno, muy más síntomas. Me dijo, mira Alfonso, tú tienes una opción muy sencilla, que quieres vivir la vida tú, que quieres con tu mujer, quieres tu negocio, tus amigos, tu vida cotidiana, norma, tu trabajo y tu lucha y tus diversiones. Pues, que tú quieres eso, que es positivo, no bebas, no bebas, no tomas alcohol, que tú quieres morir, pues dentro de seis meses sigues bebiendo. Sandro vino a este centro por primera vez en el 97. Ahora vuelve a intentar una desintoxicación porque ha recaído. El doctor Cañuelo ha sido el médico de Sandro durante años. Hoy está en un momento difícil. una recaída supone una tremenda frustración. ¿A ti todavía te da más el alcohol de lo que te quita? ¿Te has parado pensando? Sí, y el darme el alcohol me da muy poco. Ha habido épocas en mi vida donde se puede considerar que el alcohol me daba algo positivo. Ahora ya hace muchísimo tiempo que no. Que eso me da muy poco. La recaída ¿qué significa cuando has conseguido ya estar un tiempo sin beber? Significa bueno, significa un fracaso total aunque dentro de lo que es la terapia nos 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 enseñen a no usar esa palabra pero es un fracaso. ¿Te merece la pena salir de este Antonio? ¿Tú te notas que algo ha cambiado a mejor? Sí, yo creo que sí. Bueno, me dicen. A ver, explícame eso de dicen. Me dicen. Las preguntas del doctor no son las de un médico cualquiera. Entre los dos están pactando los objetivos de esta desintoxicación pero Sandro no se siente fuerte. Que dicen que has notado un progreso, un cambio. ¿Y tú no lo has notado personalmente? En realidad lo que prefiero es que una persona con dependencia alcohólica o con un abuso inicie un tratamiento se haga bien y no tenga ningún tipo de recaída. Eso es lo ideal y es por lo que trabajamos sino sería bajar los objetivos que no me parece que sea un tema como para analizar. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que hay gente que en un momento determinado no están preparados. pero supongo Sandro que si que te queda confianza en ti mismo si no no estarías insultando. Eso me digo yo mismo pero con la misma palabra digo supongo que me que me debe de quedar porque si no no estaría aquí eso pero sí confianza por un lado o confianza poca pero pero sí la idea de que es de que no hay alternativa que es absolutamente necesario que es eso o la o la muerte cuando todos se han ido el doctor Cañuelo trabaja aún un rato más está preocupado porque el centro va a trasladarse a otro barrio y los vecinos de la zona nueva se oponen las personas con problemas de alcohol siguen siendo despreciadas pues es una producción efectuosa de neurotransmisores y determinados alcohol cocaína etc etc imagino que un cautela puede suplir esa falta de neurotransmisores esto no es una clase de medicina estamos en una terapia para conductas adictivas en el 12 de octubre en un gran hospital público de Madrid el doctor Ponce enseña a estos enfermos los mecanismos cerebrales de su adicción Nuria viene aquí desde que se desintoxicó ahora sabe que el abuso de drogas ha dañado la parte más primitiva del cerebro y por eso su mente le pone trampas para llevarla de nuevo al alcohol aunque el cuerpo ya no tenga dependencia por lo tanto cada vez que tomamos una sustancia artificial como puede ser el alcohol o la cocaína que sube la dopamina estas sustancias engañan al cerebro haciéndole creer es algo beneficioso como lo que ha puesto el natural y lo va a volver a buscar aunque ocurre aunque sea malo aunque sea malo porque esta parte del cerebro no entiende de bueno o malo solo entiende que si sube la dopamina es algo que hay que volver a buscar y de hecho llegar a extremos como ese es que ni siquiera me gusta el sabor de la alcohol es que ni siquiera experimento placer por esta sustancia y sin embargo el organismo me impele a volver a conseguirla y ya no es por el placer entonces era el concepto de que en realidad el adicto lo que era era un vicioso porque le gustan las cosas que están ricas y no se quiere privar de ellas ese es un concepto que teníamos antes que uno tomaba esa sustancia porque le producía placer pero sabemos que no que no es el placer el placer no va por estas vías crees que el mal está dentro de ti que si genéticamente es así que si eres malo por sistema que para ti o sea hay un momento que tu propia tu propia personalidad hay un momento que te llegas a sentir hecho una verdad porquería entonces un buen día te escriben no es que no te pasa nada es que esto funciona así el hecho de que tú eres alcohólico eso te lo va a quitar nadie es decir de que no vas a poder volver a beber jamás no es que seas alcohólico en el sentido de que estés crónicamente enfermo porque tú puedes estar durante el resto de tu vida sin síntomas y si estás sin síntomas estás bien ahora lo que sabes es que eres vas a seguir siendo vulnerable a los efectos del alcohol en el caso de que te vuelvas a poner en contacto con él es como la persona que tiene una alergia puede estar absolutamente sana porque no le pasa nada si no se pone en contacto con la sustancia que le da alergia ha significado el el comprender cómo funciono por dentro qué es lo que me lleva a beber qué es o sea es un una formación un aprendizaje tan intensivo sobre nuestra enfermedad y explicada de forma tan comprensible que bueno que es un arma perfecta para no volver a recaer en la bebida es una enfermedad que se puede atacar que se puede trabajar con ella ¿se puede curar el alcoholismo o no se puede curar el alcoholismo? yo os pregunto ¿se puede estar bien? sí eso es lo importante estuve en un grupo de Alcohólicos Anónimos fui a tres o cuatro reuniones pero me pareció que el problema no era que cada uno fuéramos a un sitio a contar lo que nos pasaba cada uno con todo mi respeto para todo ese tipo de asociaciones que están haciendo muchísimo bien por supuesto pero lo que yo necesitaba era saber el por qué la dependencia del alcohol no se cura con 15 días de hospital ni con un mes en una unidad de alcohol ni con unas cuantas reuniones de autoayuda la vida ha quedado tan dañada que serán necesarios al menos dos años para que el tratamiento sea eficaz como todos los días del año la asociación abre mañana y tarde sigue llegando gente nueva a la terapia dispuesta a dejar el alcohol esos amiguetes de barra que te reían tus risas cuando estabas pedo que después de verte ocho o diez copas ellos se iban y te dejaban si estabas tirado pues te dejaban tirado si te dormías en el coche pues te dormías en el coche o sea le era prácticamente igual donde te dejara pero eso sí estoy muy decidido muy decidido a cambiar y espero venir aquí y espero que me ayuden porque quiero salir porque todavía no no he cogido bien el camino y eso que he cambiado muchos hábitos yo antes ya lo digo en mi coche en una lata de aceite llevaba alcohol para beberme lo he dicho aquí ahora ya no llevo eso en vez de eso llevo un termo para procurar no no parar en los bares esos esos que me perjudicaban yo ya he dejado a un compañero con la copa en la barra diciendo oye que es tuya no esa copa no es mía les quiero permitir decir algo llevo aquí tres años al atrás para qué me importa si yo quiero dejar de sufrir yo no puedo mirar eso con el mismo sufrimiento que tienes tú todavía que es normal por otra parte es normal que aún sigas sufriendo pero planteate dejar de sufrir y encara la vida de otra manera aquello como te han dicho ha pasado y tú empiezas a ser otro hombre y tu familia empieza a ser otra familia y tu y tu situación es otra estoy seguro y tú eres responsable desde que decidiste dejar de beber en adelante eres responsable de todo lo bueno y todo lo malo que te pueda suceder pero nunca jamás nunca te sientas culpable de lo que hiciste a causa de una enfermedad desde hoy mismo deja de sentirte culpable y no sufres yo recuerdo una vez que cobré el sueldo y me lo bebí estuve una noche por ahí me lo bebí no me preguntes cómo ni dónde estuve ni con quién yo tenía 24 25 años y claro cuando pasó aquella noche y empecé a despertarme a despejarme yo me di cuenta que iba a mi casa sin un duro bueno pues yo llegué a herirme en el brazo tengo la señal para explicar que me habían secuestrado que me habían robado y que había estado una noche atado a un árbol yo decía que yo me llegué a prostituir por el alcohol hay muchas formas de hablar de prostitución es decir yo no he pedido dinero a cambio de de favores sexuales pero sí por compañía porque la soledad del alcohólico es tan grande que a lo mejor te llegas a ir con personas que que no te llenan que no te aportan nada que no sí que son a lo mejor guapos o simpáticos en ese momento y te entregas a esa persona por compañía y yo tengo compañeros que han hecho cada cosa que Dios mío te echan la mano a la cabeza madre mía lo que ha hecho esto pero bueno yo jamás he llegado ahí tonterías es cuestión de días hoy es día de campo para la asociación desde hace ocho años cuando llega el otoño celebran una capea en Guadalajara tengo experiencia de lo que es lo que es beber de lo que es estar bebiendo y todos los conflictos que generan alcohol y ahora estoy tomando conciencia de lo que es vivir en abstinencia no beber y es que no tienen ni comparación es otra vida completamente diferente y yo sé perfectamente que si vuelvo a tomar una copa vuelvo a donde estaba 300 personas están comiendo hoy aquí y lo están pasando bien sin nada de alcohol pocas veces puede verse un comedor tan grande sin una sola botella de vino sobre las mesas he llegado a beber alcohol porque no tenía alcohol de curar alcohol de curar porque no tenía bebidas alcohólicas en casa o colonia y quizá quien me escuche piense que a eso no ha llegado todavía él pero mi mensaje es que mucho ojito que solo es cuestión de copas y de tiempo creo que hay gente que va con los carros a comprar, que veo al señor que está leyendo el periódico en un banco, que me doy cuenta de que yo voy a hacer la compra, de que estoy viva, de que estoy ahí con los demás, de que qué bonito es levantarse por la mañana, aunque solamente sea para bajar a tu hijo al colegio, que hay movimiento a mi alrededor, porque cuando estás bebiendo, todo está muerto, o sea, no existe nada, y ahora sí te das cuenta de que todo está ahí, de que tú eres parte de ello, y claro que la vida es bonita.